¿Quién quiere ese hombre al que yo amo? No me pregunten cómo, no me pregunten cuánto, no sé de dónde viene, solo sé de otro amor. No me pregunten cómo, no sé de dónde viene, solo sé de dónde viene, solo sé de dónde viene. Déjenme por su poder Hay derecho a llorar a mi vida sin saber más de si otro Si allí me vas y sobra con ese pequeño que me pone en tu nombre Y por la cual pudieres y de dónde vienes y rico si es pobre Si por lo que me ves en mi vida soy feliz Y en cuanto a poco si somos amantes o estamos a favor Si a mí no me interesa con razón y firme sin saber más de si otro malo Yo no sé qué contrato, el amor he soñado, le importa todo el sol Si por lo que me ves en mi vida soy feliz Un instinto va a darme dos Hay derecho a llorar a mi vida sin saber más de si otro Si allí me vas y sobra con ese pequeño que me pone en tu nombre Y por la cual pudieres y de dónde vienes y de dónde vienes y rico si es pobre Si por primera vez en mi vida soy feliz Un instinto va a darme dos Y en cuanto a poco si somos amantes o estamos a favor Si a mí no me interesa con razón y firme sin saber más de si otro malo Si a mí no me interesa con razón y firme sin saber más de si otro malo Si a mí no me interesa con razón y firme sin saber más de si otro malo Que si somos amantes o somos amantes o estamos a mi vida Que si un hospital no me interesa con razón y firme sin saber más de si otro malo Si whole me un habido y firme sin saber más de si otro malo Eso que hay ahí en favor está Es lo que hay en mi vida Es una hermosa fiesta con razón y firme sin saber más de si otro mal ¡Iristo! Y a mí no me interesa con razón y firme sin saber más de si otro malo Y a mí no me interesa con razón y不對 Que te diga en mi cabeza tu nombre Porque no me lo creo Voy a ser sincero Si me dejé junto y yo también No quisiera saber Yo si no sé Te voy a creer Que también Me dejé con toda mujer Y que todas Yo como hizo que Me sentieron y sé Por esto voy De aquí a allá Yo sigo con ella Yo sigo con ella Yo no quiero perder Y no me importa Si viene otra Que una Eso es Cosa de usted Y que nunca lo han visto Porque llegas de nuevo Que de donde vino Que aquí se me quita Que no ha de poder Aunque no me lo quieras Voy a ser sincero Eso que me dejé Yo también No quisiera No quisiera No hacer Yo solo sé Que estoy hablando No lo han visto No lo han visto No hay No lo han visto Yo también Véngase otro hombre Si por él lo quiero ver No importa si me lo traje Eso es... Eso es cosa de él No se me pare tu patonón Porque hay que decir a la gente Ya lo habrá enterado Que no vive demasiado fácil ¡Papuritito! Ahora que cumpliste tu capricho ¡Qué maldito! Tanta fantasía Por ser inmortal Te juro que te sientas en la rata El rey del mundo Tanta fantasía Apreta a ti A que te supo mi amor Demasiado fácil Para ti Demasiado ilusión Para ti ¡Papuritito! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!